hola a todos gente soy husor aquí bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo generación cero venga gente vamos a continuar bueno estamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior vamos a ver si podemos hacer una de la misión principal se dividió en tres y vamos a ver si nos hacemos una parte está complicadillo porque esto está lleno de enemigos yo creo que lo mejor es desde esta puerta vale veo perrito no creo que me descubrieran porque no ha saltado el combate pero ya se quedó se quedó rayadísimo el hunter y como está rayadísimo vale vienen vienen para acá vienen para acá bueno espero que aquí no me vea esa ventana mal rollo uff está aquí mismo está dando la vuelta por detrás está rayadísimo espero que no se meta dentro no sé si es de transporte porque suele pasar esto ¿sabes? que se le transportan dentro no están los robots vale ¿dónde está tío? yo oigo vale vale no ¿por qué? ya la he liado ¿no? o no vale vale no se entera el otro bien 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 dando un rodeo vale vale tengo justo no sé si podrán es que me da miedo entrar en esa estructura porque ese me va a teletransportar el capullo este vale vale encima soltó soltó mierdecillas de esas vale está echando gas así que nos vamos a poner automático mejor ya está ¿no? vale por lo menos me cargué el hunter están vale se destruyeron la la carrapatilla hay algo hay algo rayadísimo mira voy girándome a ver si se puede abrir esta vale este sitio es muy grande y ya sabemos lo que pasa con los robots se teletransportan dentro si no creo que hayan corregido ese fallo y tener un compás aquí mira la madre que lo parió vale aparentemente se me metió por esa puerta el cabrón tío no me di cuenta tío vale hay un par de una caja aquí hay otra vale 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 si tengo más munición esta es perforante vamos a llevar la perforante ahora porque tengo más sigamos a llevar la perforante preparada vale vale esto no me interesa ahora mismo bueno ¿a dónde voy yo ahora tío? vale 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 me cargué al a otro perrito por ahí hay un drone pero no lo veo tío no sé si el capote cargar me lo viene para acá la madre que lo parió vale vale me la lio al cabrón vale vale se van a teletransportar aquí dentro seguramente uno menos vale hay otro ahí en la puerta adelante de la puerta mira mira lo que viene por aquí está el otro vale perfecto vamos a curarme un poco viene otro por aquí no sé si hay más hostia lo que hay ahí arriba gente mirad la madre que lo parió la hostia si me lo cargo no me está haciendo daño pero no me jodas el susto que pega hay otro perro por el otro lado joder lo que aguanta el cabrón voy a intentar voy a intentar darle en el cañón que tiene en la parte alta a ver si le quito ese arma no le estoy dando mejor darle en el cuerpo que es más grande que pasa aquí mira mira se teletransportó se teletransportó al cabrón esto es el fallo que tiene este juego que pasó aquí que barbaridad tío otras veces no me da a veces entro no lo sé no lo entiendo pero que pasa si no entraba antes tío qué está pasando ahora la madre que lo parió no me puedo no me puedo quedar ahí porque me liquida más perra que dispara otra vez vale dispara bien ahí está cabrón no ¿dónde vas? ahora se vino a dar cuenta por dónde tiene que ir en serio en serio se dio cuenta ahora este si viene aquí se teletransporta y entra adentro ¿dónde estará tío? mira mira se me teletransporta adentro adentro no me lo puedo no me lo puedo querer sí ya está aquí el otro ¿dónde se metió? no lo veo tío igual está en el mismo sitio que antes está escapullo vale lo veo lo veo lo veo pasa que lo he perdido ya mira aquí lo veo se mueve lo perdí madre mía no tengo ni idea dónde se metía tío a ver si encuentro munición de este fusil que le estoy gastándola poco a poco no está nada tendría que buscar de este de 270 vale ¿dónde estás? vale vale lo veo bueno lo veo no creo que sé más o menos dónde está ahí está ¿lo ve? la madre que lo parió tío mete unos pepinazos que no veas lo perdí ¿no? no está aquí arriba no ese no es se movió otra vez tío que me tiene que enfocado es ese tío va a poner una munición más fuerte a ver a ver dónde estás colega va a salir de ahí porque si no vale lo veo vale fuera no estoy seguro vale 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 Dios está cerca ya está muy cerca estaba aquí debajo ya no está arriba está en la parte baja hostia ya lo vi ya lo vi está pegadito a mí está aquí está aquí mira ya está aquí voy a usar un arma de más porque está aquí mismo vale vale me hizo bastante daño tío dónde estás capullo está un perro por aquí vale un perro menos así está por aquí tío está por acá no lo veo tío vale lo veo desde aquí desde aquí lo puedo ver veo la luz vale corrió vale este se me va a meter dentro me lo cargué vale vale perfecto se acabó el combate vale vale todo bien bueno bueno pues tengo que entrar aquí vale aparentemente ya acabó lo peor mira aquí donde es tío estaba cerca yo pensaba que iba a ser más lejos pero estaba aquí mismo tío a lo mejor me podía haber metido vamos a cerrar aquí primero igual no es buena idea debería tener una ruta de escape pero no lo sé tío ante la duda dejamos esto abierto por si acaso las puertas las dejamos abiertas por si acaso a ver que hay viento tío se supone que tengo los códigos y puedo entrar no se abre o si what ah vale vale eh hostia cuantas hay una dos tres vale pues venga vamos vale 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 simplemente era para activarlo ah mira donde estaba había una ah no están fuera las casetas verdes están todas en estas casetas vale perfecto gente con cuidadito vale primera hermos hay registros hay registros de entradas y salidas del lector de tarjetas de la puerta subterránea del FOAS 53 la última entrada de un tal es Vante Von Ulmer es del 20 de octubre pero no aparece ninguna salida los últimos días del registro tienen las siguientes entradas vale ahí están todas las entradas vale y las salidas cuatro salidas vale pues tenemos que seguir mirando entonces tenemos que buscar más ya hemos descubierto una más pistas venga siguiente creo que es aquí en esta o está más lejos no mira que bueno pero aquí me interesa entrar en esto si suele haber armas o está aquí dentro no está allí pero vamos a mirar aquí de todas maneras porque esto habrá que forzar porque aquí puede haber armas vamos a coger munición ahora porque estoy gastando munición tiempo de tirar ahí sabe esto no me hace falta porque si en una caja de armamento cargador ampliado para Moyer PP lo cogemos por si acaso no estoy seguro de los cargadores no sé por dónde iba yo en el tema de los cargadores siempre hay tiempo de desmontarlo ¿sabes? vale vamos a ir con esta munición ¿qué hay aquí? vale vamos a la que está más allá me siento más seguro ahí hay algo tío hay un hunter tío tengo que evitar que me vean tengo que evitar que me vea el hunter hay un hunter por ahí y no se enteró de la pelea después de todo el rollo que hubo aquí de toda la el combate que hubo aquí no se enteró de nada el tío vale vamos a la otra pista y luego vamos a aquella que está más chunga pero bueno intentaremos ocultarme con con los edificios vale aquí ya estuve tío venga mira cómo está aquí vale aquí ya estuve pero claro te la van poniendo tienes que ir haciendo paso a paso venga dos semanitas un collar aparcado vale tampoco es nada grave joder cosas peores bueno vamos a intentar ir a la última pista bueno voy a intentar ocultarme con este edificio porque hay un cazador por ahí cerca lo oigo caminando lo oigo caminando vale creo que podré meterme en este edificio vale 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 no aquí no está tío tengo que ir por aquí esto no se vale tengo que ir por fuera pero un momentito gente porque el gato quiere entrar no tengáis gatos pues no no quería entrar o se cansó o se cansó de tocar y se fue bueno vamos a intentar vamos a seguir ay dios no tengáis gatos gente si no pasa estas cosas los juegos los videojuegos y los gatos no son compatibles es aquí o que como vale es aquí joder en el otro en el otro vamos a cerrar para estar tranquilitos aquí y vamos a revisar esto es un libro esto es de leer a ver notas sobre mercancías del FOA 53 parece que es una nota sobre mercancía entrante de una administradora a su superior Borges acabo de tramitar la quinta remesa de sacos del nutriente 4 para el FOA 53 en dos semanas esto supone una gran desviación de su plan de pedidos y por ello me veo obligado a informar de este hecho no sé qué tipo de experimentos animales llevarán a cabo allí pero si esto continúa va a afectar a mi rutina de envío y voy a necesitar saberlo con antelación de aquí en adelante atentamente vale estábamos haciendo investigación hay otra más hay otra más yo pensaba que esta era la última pero esta acaba de aparecer ahora vale vale hay otra más y está aquí mismo vale vamos a es que ahí está el hunter el cazador seré capaz de llegar ah mira por aquí puedo ir por aquí estoy por aquí estoy cubierto está patrullando no el cuerpo tío vale hay blindados por la zona tío madre del amor hermoso está rayadísimo buscando tío tengo que ir al coche tío el coche del que hablaba vale no hay patrullas por aquí ni perro ni nada vale en el coche tengo que ir al coche después tengo que ir donde está el puñetero robot de este tío en serio a ver si soy capaz de cogerlo del coche está muy cerca un pepinazo de ese aquí no lo cuento a ver si lo puedo coger por este lado hostia que me voy dime que lo puedo coger por aquí ver más un mensaje transcrito transcrito enviado al búnker de mando Beslan desde la base naval de Saltolmen Saltolmen indica que la mayoría de los habitantes de la zona fueron enviados allí para prepararse para la evacuación parece que la base situada en la costa occidental de Norra Saltolmen tiene un búnker subterráneo que podría dar algunas pistas sobre el paradero de los habitantes de la región del archipiélago vale y ahora donde voy porque esto no para el juego no para vale pues aquí no tengo nada más que hacer gente ah mira si tengo que ir aquí tío madre mía vamos a intentar ir a este que estoy más cerca mira pero puedo ir desde aquí desde este refugio vamos a ese refugio claro tengo un refugio al lado ahí ya estuve y no estaba esta misión se activó ahora vamos a aprovechar que tengo un refugio cerca ¿dónde estoy? madre mía vale perfecto tiene un refugio y vamos a quitarme cosas material alto y claro encuentro la antena de radio cerca vale a ver empezamos esto lo voy a reciclar esto me lo quedo aquí no tengo nada más que hacer no tengo 115 sencilla esto me lo quedo cargador ampliado para clauche vale le quito esto porque esto también la que tengo mejor esto lo quito un poquito vale si vamos quitando cositas ok vamos a guardar vamos a guardar entonces aquí en la caja cosas que ya no me hagan falta como por ejemplo vale tengo bengalas aquí de emergencia que pueda pillar chute de adrenalina tengo una barbaridad bueno me llevo los que tengo vale así me puedo quitar así me puedo quitar cuántas tengo que tener recursos necesarios vamos a quitar un poco quítame el peso tío porque estoy a tope bien bien esto que es botín sencillo y camuflaje ya lo pillo vale perfecto ahora como vamos de tema de material munición esta la puedo guardar vale bueno vamos con lo que tenemos vamos gente a donde tengo que ir ahora dios aquí ah mira que aquí hay otra misión mira de aquí buenas noticias misión secundaria hay una misión secundaria podemos bueno vamos a hacer esta primero la principal que está más cerca y luego hacemos la secundaria pero están bastante cerca de los refugios así que lo podemos usar para movernos pero lo vamos a dejar para el próximo capítulo digamos 34 minutos continuamos ahí hacemos la principal luego la secundaria y luego seguimos vamos a hacer toda esta zona y luego seguimos avanzando así que venga lo dejamos por aquí gente ya sabéis si os ha gustado el vídeo pídalo con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós